Pueblo celebrando señores con América Van América Van y su cumbia bonita Y la mano para arriba todo el mundo Y la mano para arriba todo el mundo Y la mano para arriba todo el mundo Atacando otra vez Rumo América América Van Cumbia bonita Para esta linda tierra Para este lindo pueblo que goza Este corazón Ya no es corazón Este corazón Ya no es corazón Aunque tus padres no quieran Siempre me hacerás Aunque tus padres no quieran Siempre me hacerás Siempre me hacerás Siempre serás mía mujer Toda la vida Aunque tu papá Aunque tus hermanos digan que soy músico Así te vas a servir Tú me juraste Amor hasta la muerte Tú me juraste Amor hasta la muerte Mañana cuando me vayas Te quedarás a llorar Mañana cuando me vayas Te quedarás a subir Te quedarás a subir Darvin Rivera La gente de Río Tabaconas Las puertas cruz de Motumbe ¡Tiepa! ¡Arriba señores! ¡Esa guitarra! ¡Dímelo bien! ¡Uy! ¡Cerpachamora! ¡Y este me va Cajamarca! ¡Mira el tomayo! ¡Y esa guitarra! ¡El chalpachamora! ¡Mira mal arriba! ¡Así! ¡Ey! ¡Y con la pelita jamás! ¡Velante! 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 ¡Velante corazón! ¡Velante! ¿Dónde estarás, palomita mía? ¿Dónde estarás? A mi palomita me han robado cuatro forasteros A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros A mi palomita me han robado cuatro forasteros A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Fuerza sí, fuerza no Voy a rescatarte mi vida Para fuerza mando yo Con tu amor moriré Fuerza sí, fuerza no Voy a rescatarte mi vida Para fuerza mando yo Con tu amor moriré A mi palomita me han robado cuatro forasteros A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Con mi palomita me han robado cuatro forasteros A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros Comisiones González La Nena González ¡Titanic Soft! Se que tendrás que llorar Sé que tendrás que sufrir Sé que tendrás que llorar Mañana cuando me vayas Se que tendrás que llorar Mañana cuando me vayas Se que tendrás que llorar Si te volviste de mí Si te volaste de mí Pronto lo vas a pagar Si te volaste de mí Pronto lo vas a pagar Tarde que tarde o temprano Sé que tendrás que llorar Arre que tendrás que llorar No vas a llorar Mi amigo Kevin Adriancen Y la gente de la página Yo Churuyaco Nos vamos a la serra Con Kevin Adriancen Río Tabaconas, Río Tabaconas ¡Corejo Malo! ¡Mi gente hermosa, Guaval! ¡Qué bello, qué bello! ¡Y todo el mundo dice! ¡Arriba esa alegría, mi gente! Guaval y sus bellas mujeres Los hombres, amor ¡Ya! ¡Guaval! Y sus princesas de oro, guaval ¡Dónde están todos, arriba! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Arriba, eh! ¡Y para Diana! ¡Y ese chiquito! Ha llegado Y la ingrata Después que Me abandonó Con sus ruegos Que son falsos A pedirme a mí el perdón Yo no quiero Perdonarla Ella a mí Me abandonó Lo que quiero Es olvidarla Porque a mí Me traicionó Lo que quiero Es olvidarla Porque a mí Me traicionó Por siempre No sé No sé qué Para Milta Romero Saludos para Milta Romero Para El Conchiquel Para toda la gente Por acá Para Robert Franklin Saludos muchachos Para Milma Chiquel Toda la gente Que se conecta Para Emilio García Ronald Huanca Para Luz Vázquez Saludos para Milta Romero Saludos para Milta Romero